¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un unboxing y review de la web Carlos Jeter HD Pro C920. Esta web Carlos es usada por muchos youtubers, ya que dispone de una muy buena calidad de vídeo y unas prestaciones muy aceptables para ser una webcast. Esta lojita HD Pro C920 es capaz de grabar vídeos a 1080p y tiene personales aceptables. Y realizar fotografías muy buenas gracias a sus 15 megapíxeles. Incorpora un micrófono estéreo con reducción de ruido automático, aunque es bastante malo este micrófono, la verdad. Incorpora con un actor de iluminación escasa. Tiene un cable de aproximadamente unos 2 metros, con colisión 2.0, que admite 3.0 sin problema. Trae un suporte de sujeción para monitor, portátil y 3 de roja incorporada para fijarle a un trípode. Las recomendaciones para grabar a 1080p serían Necesitador Intercore 2 Duo a 2.4 GHz o superior. 2 GB de memoria RAM. USB 3.0. Windows Vista, Windows 7 o superior. De 24 o 64 o 64 o 64. Quizás lo único malo que te veo es que hay que estar descargando software en la página oficial de la IT. Porque no trae ningún disco físico de instalación, ni nada por él. En la base de agarre tiene unas gomas muy, muy suaves que no agallan para nada ningún, ni el monitor, ni la pantalla, ni nada. Y sujeta bastante bien esta cámara. Tiene varias posiciones, la puedes poner en varias posiciones, y de verdad, sujeta muy, pero que muy bien. Bueno, llegado a este momento estaré diciendo, pero bueno, ¿y cómo se ve esta Logitech C920, no? Pues voy a sacar de duda ahora mismo, ¿vale? Vamos a ir al programa, de Logitech, Logitech Pro C920, estructura rápida, y así es como se ve, chavales, así es como se ve. La resolución está en 1080p, lo puedo poner a 720 si quiero, puedes jugar con lo que tú quieras, ¿vale? Micrófonos, por si quieres grabar, porque quieres grabar la voz, aquí tienes que acercar todo lo que tú quieras, por un lado, barrio, por abajo, en fin, como tú quieras. ¿Vale? Aquí tienes los micrófonos cuando los grabas con la cámara, si quieres grabar directamente este sonido con el micrófono de la cámara, o con el micrófono que tú quieras, ¿vale? Esto de aquí, configuración avanzada. Esta es la configuración que a mí mejor me va, ¿vale? Mejor me va. Esto vendría, el programa, si le damos a la palabra determinada, esto vendría así. Vamos, se parece. Bueno, esta es la palabra determinada. Esto vendría así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la cámara, si os dais cuenta, ella sola va ajustando las palabras, ¿vale? Esta vez. Ella sola va configurando las palabras, ¿no? Se va enfocando, va buscando la luz, va buscando el tono, ¿no? Vale, pues cuando quieres grabar con esta configuración, la imagen no se ve bien. O sea, hace como si hiciese una olilla así, ¿vale? Entonces, la que mejor me va a mí, sinceramente, es el enfoque automático se lo quito, ¿vale? El red light también se lo quito, la ganancia automática se la quito y el equilibrio de blanco se lo quito. Entonces, yo, ¿qué grabo ahora? ¿Cómo es ahora? Por la noche, yo me voy y yo empiezo a jugar con la exposición. Cuando tengo la exposición, pues más luz me da la cámara, ¿vale? Yo voy jugando con la exposición, ¿vale? Y la dejo fija. ¿Me entiendes lo que yo digo? La dejo fija. El equilibrio de blanco, bueno, pues si tiene muy poca luz, pues más blanco. Que no, pues menos. O sea, que tiene mucha luz, menos blanco. Que tiene menos luz, más blanco. No tengo mucha luz, pues blanco a tope, ¿vale? Ya está. El NTC-SC de 60 Hz, yo lo pongo en par 50, ¿vale? Porque con el 60 Hz hace una ola también al fondo, ¿vale? O sea, si yo lo quiero grabar, aunque aquí se me vea bien en el programa, cuando lo quiero grabar, me sale luego por aquí arriba una especie de orilla. Entonces, en aquí te la pongo en par 50 y solucionado. ¿Vale? Le damos a guardar. Y la resolución, si grabé en 620, se ve mejor. No sé por qué. El por qué no lo sé. Pero se ve mejor en 620 que en 1080. Por lo menos cuando graba. Por lo menos. Pero bueno, en fin. Eso ya al gusto de cada uno y las maneras de cada uno. Y la fotografía, pues con esos 15 megavíseles que tiene la fotografía, hace fotografía muy guata. Pero muy guata. Esta sería la imagen de la fotografía. Que si no hay idea de hacer fotografía, pues fotografía. Solamos la fotografía. Se ve perfecta. ¿Vale? Nada más, gente. Suscribiros a mi canal si no te has suscrito. Darle un buen like. Compartirlo. ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!